Hoy desperté y recóname que te he visto más de una vez Y no sé por qué, solo quiero saber si eres el ángel que soñé Escúchame si así lo quieres, lo que tengo que decir Si tú fueras mi ángel, yo viviría en el cielo No me importa si vuelo, salvo de este infierno Hoy te busqué y te encontré, lo que imaginaba ahora es real Y no sé por qué, solo quiero saber si eres el ángel que soñé Espérame si así lo quieres, tu camino es para mí Si tú fueras mi ángel, yo viviría en el cielo No me importa si vuelo, salvo de este infierno El paraíso no existe sin ti Ven a vivir junto a mí Yo voy a hacerte feliz No tengas miedo, yo te amo No me importa si vuelo, salvo de este infierno Sé mi ángel bendito Lo que siempre busqué La razón de mis pecados La luz del amanecer Si tú fueras mi ángel Yo viviría en el cielo Y no me importa si muero Salva fe eres de infierno Si tú fueras mi ángel Yo viviría en el cielo Y no me importa si muero Si tú fueras mi ángel Yo viviría en el cielo Yo viviría en el cielo